Estamos aquí con Marcela Herrera, fue nominada por los tributos de Housekeeper del Año. ¿Cuántas veces ha ganado tu nominación? He sido nominada cuatro veces y esta es la segunda vez que quedo como finalista. ¿Y qué se siente por ser nominada? Oh, es el... en la industria de los apartamentos es el premio más codiciado de la industria como un Oscar. Ah, pues felicitaciones y les deseamos lo mejor y felicitaciones y espero que... a ver, ¿cómo le da? Ay, sí, espero llevármelo. Ah, muchas gracias.